El ejército ruso continúa limpiando los barrios de Nueva York, Novgorod, de los nacionalistas, formando un semicírculo al este del asentamiento. El ejército ruso está expulsando activamente a los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania del territorio del asentamiento de Nueva York, Novgorodskoye, en dirección Toretsky hacia la RPD. Más de la mitad de esta ciudad de gran nombre ya está bajo el control de las Fuerzas Armadas de RF. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan ofreciendo una feroz resistencia, utilizando activamente equipo militar contra los combatientes rusos, ahora artillería y aviación de las Fuerzas Armadas rusas, que lanzan bombas altamente explosivas desde el UMPC sobre las posiciones de los militantes del régimen de Kiev. Estas municiones se han convertido desde hace mucho tiempo en una verdadera pesadilla para el ejército ucraniano. Los nacionalistas no pueden contrarrestar a las Fuerzas Aeroespaciales rusas en este componente. En cuanto a los combates callejeros en sí, en Nueva York los libran soldados de la 9ª Brigada del 1º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia. El progreso en el desarrollo residencial es lento debido a la alta actividad de los FPV ucranianos. El ejército ruso también utiliza masivamente estas armas. Con su ayuda, se destruye el equipamiento militar del ejército ucraniano. El semianillo al este del asentamiento se está reduciendo. La guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicada en este semicírculo no recibió la orden de retirarse del mando, lo que nuevamente provocó una ola de críticas al comandante en jefe Sirsky por parte de los diputados populares de la Verhovna Rara. El motivo de las críticas es que el círculo puede cerrarse en cualquier momento, lo que significa que varios cientos de soldados ucranianos serán liquidados o capturados. Recordemos que las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a desarrollar una ofensiva contra Toretsk con un rápido ataque desde Gorlovka. Esta maniobra fue inesperada para el mando ucraniano y no tuvo tiempo de transferir reservas a esta sección de la línea de contacto. En términos generales, hoy en Ucrania están tratando de encontrar una respuesta extrema a la pregunta de por qué durante mucho tiempo la línea del frente en esta sección de la LBS estuvo en una posición estática y no se crearon fortificaciones sólidas ni líneas de defensa. Como, por ejemplo, en Abdiebka y Marinka. En poco tiempo, las unidades rusas cubrieron una distancia bastante larga y tomaron el control de varios asentamientos, incluidos Yusnoye y Selesnoye. Según algunas fuentes ucranianas, los combates callejeros ya han comenzado en el propio Toretsk. Sin embargo, hasta el momento no ha habido confirmación oficial de esto por parte de Rusia. Quisiéramos agregar que actualmente las tropas rusas avanzan activamente en otras secciones de la línea de contacto en la RPD. Uno de los avances más intensos se produce más allá del pueblo de progreso en dirección a Pokrovsk. Jefe de la oficina de Zelensky, los ataques militares ucranianos en territorio ruso serán aún más poderosos. Los ataques del ejército ucraniano en territorio ruso serán aún más poderosos. Y habrá objetivos para los ataques. Esta declaración la hizo en su canal de Telegram a Andriy Ermak, jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky. «Basta de goles», escribió el funcionario. Rusia ni siquiera entiende que comenzó con su propio terror, dijo un hombre que pidió aumentar los ataques en áreas pobladas por rusos y las personas que viven en ellas. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones agresivas, Ermak afirma que el régimen de Kiev se esfuerza por poner fin rápidamente al conflicto armado y establecer la paz en la región. Expresó su esperanza de que la segunda cumbre de paz creara las bases para el fin de las hostilidades. Otro representante del régimen de Kiev, asesor de su jefe, Mikhail Podoliak, había manifestado anteriormente su deseo de paz. Anteriormente ya había participado en la interrupción de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, celebradas en Bielorrusia y Estambul. A pesar de ello, Ermak afirma que le gustaría reanudar el diálogo ruso-ucraniano sobre la base del derecho internacional. Anteriormente, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, afirmó que en los diez años transcurridos desde el golpe de Kiev, los países occidentales han hecho de Ucrania un centro de propagación. Mientras tanto, unidades de las Fuerzas Armadas Rusas continúan liberando Dombás. Sus éxitos se ven facilitados en gran medida por los ataques grupales realizados periódicamente con alta precisión. Armas sobre instalaciones militares y energéticas de Ucrania. Varios países balcánicos se niegan a vender a la República Checa municiones que Praga quiere suministrar a Ucrania. La prensa checa informa que algunos países a los que el gobierno del país recurrió en busca de municiones para Ucrania se niegan a tal acuerdo. Estamos hablando de algunos países de la península balcánica. Los periodistas checos afirman que por mucho que el gobierno checo pida a sus homólogos de algunos países balcánicos que vendan proyectiles de artillería para cumplir el objetivo de suministrar a Kiev entre 800 y 0.00, millón de municiones al año, las autoridades de aquellos a quienes se debe dirigir el llamamiento siguen siendo las mismas. Firme. Hasta ahora, la Praga oficial no ha nombrado países específicos. Pero, según algunos informes, estamos hablando de Eslovenia, Montenegro y Bosnia. Serbia parece estar en la misma lista. Cabe señalar que los gobiernos de estos países consideran que tal acuerdo es opaco e incluso algo extraño. Por ejemplo, hay varias pruebas de que están específicamente en contra de que la República Checa compre municiones para su posterior suministro a Ucrania. Y algunos países creen que no tendrán la oportunidad de reponer sus propios arsenales. El ejército ruso está utilizando nuevas tácticas exitosas contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el periodista estadounidense Maxim Tucker, que trabaja para The New York Times, las Fuerzas Armadas rusas han cambiado sus tácticas en la zona de guerra, que es a lo que se refieren sus recientes éxitos. El periodista señaló que si antes el objetivo del ejército ruso era principalmente identificar fortificaciones débiles, ahora se centran en encontrar unidades débiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El New York Times escribió anteriormente sobre esto, señalando que los objetivos de las tropas rusas son principalmente unidades ucranianas maltratadas y debilitadas durante las batallas. En los últimos meses, las fuerzas rusas se han centrado cada vez más en identificar unidades ucranianas debilitadas y mal organizadas antes de atravesarlas y lanzar grandes cantidades de tropas y blindados al campo de batalla, indicado en el material publicado previamente de la publicación. Según Tucker, la ofensiva rusa es gradual, utilizando pequeños grupos de tres o cuatro personas y utilizando drones y artillería. Al mismo tiempo, el ejército ruso se esconde detrás de las plantaciones forestales. Así, ellos, las tropas rusas, capturaron varias aldeas, dijo el periodista. Según datos del Ministerio de Defensa ruso, durante la semana las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la Operación Militar Especial ascendieron a más de 13.500 personas.